Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo, concretamente el segundo de Elden Ring, como sabéis en compañía de Vieru, hola Vieru, hola, espadón, que tienes tres que nos murieron el otro día, si, ya lo puedo llevar, bueno pues como sabéis estamos en aventura conjunta de Elden Ring, va a ser una aventura que haremos los dos, y bueno pues básicamente hoy lo que vamos a hacer un poquito, resúmenoslo tú, Viel, va, tú mismo. Hoy vamos a ir a buscar la Claymore. Bien, porque yo de momento, vamos a revelar todavía cuál va a ser mi espada definitiva en el juego, porque ya la tenemos pensada, es una que me hace mucha ilusión, pero antes, porque no se puede conseguir todavía esa espada, está más avanzado el juego, hemos decidido que, como mi personaje tiene que ir a fuerza, vamos a, en honor a mi primera vez jugando a Dark Souls, concretamente al 1, vamos a ir a por la Claymore, y esa espada me acompañará hasta lograr la otra. Ya veré aquí el percal, ponga, menudo. Vale, yo le distraigo aquí un poco. Vamos a hacer golpes rápidos, y ahora tú y te vas para atrás, te vas para atrás. Yo le quito mucha vida. Acá, pues va. Vale, ahora quédate, ponte, ponte para atrás. Yo le doy uno para distraerle, que venga por mí. Es que vas agachado. Vale, no pasa nada. No, 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 va a matar, vamos a matar. Curate. Bien. Bien, 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 bien. Yo lo distraigo, yo lo distraigo, vete para atrás. No, 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 que no te puedo matar a ti, tío. Que no estoy muerta, no estoy muerta. Vale, ahora, eso. Cuidado. Vale, voy a distraerme, bien Vale, bueno, lo he distraído yo Vale, pasa nada, pasa nada Vale, vale, voy, voy La, ataquí, ataquí, ya voy yo, ya voy yo Se fije en mí Ya voy Se fija en mí Bien Bien, vale Vale No le quito nada yo, eh, tío, es alucinante Bien, no, quiero que no te mate Por Dios, por lo que más quiera, no quiero que no te mate ahora, eh Voy, voy yo, voy yo No ves a por él, no Dale, dale Bien Que está Suerte que tu arma hacía daño, eh La tuya hacía Podría haber puesto yo también, eh Vale, nos ha dado algo ahora Mira, me ha dado Ya no suena la música tampoco Bien, característica de Me ha dado como una Creo que es Una habilidad especial Una habilidad, ¿no? Vale, ya nos sale la música Vamos Pero no nos pille el caballero ese Está lejos, eh Bueno Ahí, que hay otro Mierda Vale, bien Pues vamos por aquí Esto ya lo exploraremos Sí, claro, claro Ahora vamos a por la espada Vale Hay que ir Pongo un marcador mejor Hasta ahí Va a estar bien, sí A ver Vale Cuida, un tío por ahí Con un caballo Que no tenía muy buena pinta Es un enemigo Pero no es peligroso Bueno Si vemos algún enemigo Que podamos matar Lo matamos, eh Sí Como estos Ah, mira que hay algo Hada de bestia Para craftear Mira que hay una gracia ¿Sí? Mira que gracia ¿Dónde está? ¿Ves esto que brilla? Sí Eso es que hay una gracia Ah, qué bien Vale Bien Lo estoy Ya, seguimos Y ya veo el marcado ¿Por aquí abajo? Sí Vale No saltes aquí Esto es para subir Toma ya Vale Pues hay que seguir Por este punto A ver Por dentro Sí Vamos a pelear O pasamos de ellos Hostia Tienen una Primero iría la gracia Que está detrás de todo Venga, te sigo Te sigo Buah Te ha dado Sí, espérate Que me cure Vale, bien Cuidado, cuidado Que te va por ti Vamos a pasar de todo esto Sí, sí, sí Lolo Y aquí está la gracia Ok Mckay 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 Otra Si quieres podemos matar esto A ver si puedes subir ¿Cuánto te falta para subir? He subido Acabo de subir Que bien Pues oye Y esta cuánto Espérate un momento Bien Déjame ver la cosa Porque esta Cuánto era De 16 Ah, mira, está Igualmente me falta uno Pero me lo voy a equipar A dos manos la puedes llevar Por eso Serás más y ya está Mira, vamos igual en los dos Tío ¿Qué te parece? Ahí Vale Seguimos Vale, pues por aquí abajo Está muy lejos Eh, un poco Vale ¿Dónde? Hay una chica ahí Sí, es una NPC Hablar con ella, ¿no? Sí A ver, ¿qué nos dice? Hola ¿Hay alguien ahí? Hostia, es ciego también Claro Morne Eh, una cosa Bueno Tiene problemas de vista Es observadora Oído a todas partes Vale A ver, ¿qué más? Temo por la vida De mi padre Nos odian Te importaría llevarle esta carta A mi padre ¿Qué le digo? Que sí, ¿no? Supongo Entregarla Vale La tenemos Pero a mi padre Que siguen el castillo Por favor Algo más Vale, ya está Vale, bien Lo tenemos Vale Esta zona la pasaremos corriendo Y ya Cuando tengamos lo que queremos Volveremos a explorarla Sí, sí, sí No hay problema Como ya tenemos también Las gracias, ¿no? Aquí Sí Ostras Está durmiendo Vale No salta Vale, pues luchamos Sí Bueno, pues el momento No me jodas, Miguel Que van a por mí He muerto ahora yo Ya vengo, ya vengo Ah, vale Es verdad que estás cerca, ¿no? Sí Buah Ya voy Hay un perro, tío Escúchame, perro Mierda Está lleno de perros Perdón Escucha, pero ¿dónde estás? Ven ya Ya está Que es que me están acribillando aquí solo Ya, pero bueno Ahora me muerto yo, claro No pasa nada Ya vengo, amigo Yo me encargo Has muerto Ya vengo Bien Y aquí queda uno Espérate, vamos a por él No lo has dejado, ¿eh? Ey, ¿dónde están mis...? ¿Dónde están mis...? Aquí Mierda, otro Es que la había en un perro ¿Sabes lo que me pasa mucho? Que tengo manía de apretar mucho el joystick y me agacho siempre, tío Me da mucha rabia Vale, ya estoy, ¿eh? No Te matan Ya está Está despejado esto Vale, me han dado cosas Piedra de porja Una Ese es de nivel 2 ¿Qué es? Y es esto que brilla aquí Me da cuenta de ruina Esto era para craftear, ¿no? Sí Súbete al caballo Ya voy Mira, ahí hay una cosa de esas Si te estás tan cerca No me saldrá nunca el caballo No sé por qué Cuando estamos muy juntos No sale el otro Hay que pillarlo, ¿no? Sí Adiós Nadado Ceniza de guerra Dispado poderoso Buah Oye, ¿por qué me salgo del caballo siempre? No sé por qué Bueno, sí Me sigo bien Sí Mira otra Hay un comerciante, nada más Sí A ver qué nos vende Sí ¿Cómo estoy? De ver, de subir de nivel No creo que pueda, pero Ah, no me queda tanto ¿Hay algo? ¿Me puedo gastar alguna? Si tienes algo ¿Cómo es? ¿Cómo se llama un día? Eso Luna dorada Ah, mira Tengo una A ver qué hace Cuánto me ha subido Para verlo Necesito Ah, me faltan aún Setecientas Venga, te sigo, tío Vale, hay que ir a ese castillo Es el de la El que hemos entregado la garda también Creo que sí Mira, pues Perfecto Todo ha salido a pedirle a Milhouse Esto es el mapa Ah, pues lo desbloqueo, ¿no? Claro Ay, su puta madre Qué susto Ah, vale, sí Ahí hay un gigante que irá disparando Pero Un gigante Un gigante Un gigante, bien Que sigo ¿Dónde está el gigante? Pues no debe ser tan gigante Yo no lo veo Detrás de esta ruina Ah Detrás de ti Imbécil Uy, wow Hay que darle los pies Vamos a por él, ¿no? Sí ¿Con el caballo? Eh, no Sí Bueno, listo Gran flecha Nos habrá dado bastantes ruinas Ruinas de esas Eh ¿Ala? ¿Por qué tu espada brilla? Ah, bueno Sí Ah, es la habilidad especial que le he puesto Yo no sé Para farmear guatañas No, tú no tienes de eso Ah, gracias Qué cruel Ah, mira que hay una Vale, genial Eh, espérate que voy a subir de nivel Podré a ver Sí Ya está Ya podré usarla, tío Ah, no puedo subir aún yo Sí podré Mira, esta en teoría Ahora también ya La puedo llevar a dos manos Sí Sí, porque era 16 Ah, vale Ah, vale A ver A ver ¿Cómo va? Sí, sí, mira, mira Puta madre Ya sabes que yo Siempre necesito mi escudo Para sentirme seguro Hostia, había una habitación Que no hemos mirado Bueno, es igual Bueno, ahora vamos Sí Es que creo que está muy cerca Ya la plane Genial Vale, sí No hay nadie aquí, tío Vale Antes lo digo Hemos de matar a estos Hay que intentar sobrevivir a estos Sí Y ya Ya Vamos a hacer que vengan de uno en uno ¿O qué? ¿Cómo? Mira, yo tengo Ah, no tengo arco Claro Tengo flechas de esas ¿Cómo te dice? Cuchillos de estos raros Arrojadizos Cucris Sí Ah, es verdad Equipamiento, ¿no? ¿Dónde los tengo que poner para lanzárselos? Donde el Estus De acuerdo Ya tengo cuatro Podemos Podemos llamarlos, ¿no? Sí, fíjalo Y tírale el Cucris Vale Y así te va Con el cuadrado Venga, él Venga, que viene Ven, ven No te pongas tan cerca Que me dan todo Y que venga él Que venga él un poquito Ya está Vale, vamos a por otro Yo tengo Cucris también Pues venga Le tienes tú a este Mira a este Sí Voy Ah, este, este Bien, bien A ver, déjamelo un poquito Por si por aquí Bien, bien, bien A la izquierda hay pelos, ¿eh? Hostia, sí Vamos que no nos vean Vamos a quedarnos aquí Voy a por este, ¿vale? Vale Si quieres lo tiro yo Está vivo este aún, ¿eh? No, no, déjame Este no vendrá, ¿no? Sí, sí, sí que viene, sí Genial Bien Bien Vale Ay, que me he tomado un esto Se espera que le he tirado No, ya, ya, ya Se lo he tirado bien Se ha cruzado el pelo En medio del camino Normal, pues no pasa nada Vale, ya está Bien Bueno, bien Bueno, bien, conmigo Sabes que no todo es tan rápido Como contigo Pero has visto que funciona, ¿no? Que ir a lo loco Que venga todo el mundo Bonito La has preparado tú Y yo lo he matado Vale, bien Bien, 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 ¿eh? Ese es más fuerte, parece Sí, vale Vamos a poner Que venga, que venga Estamos esperando de gracia Uy, sí Tampoco creo que sea súper fuerte Vale Uy Me da, me da Me da Bien Vale Nos quedaría uno, ¿no? Este lo mato Y todo ahora, sí Vale, ¿sí? Vale, y ahí hay uno con perro Ahí, aquí hay otro tío Vale, bueno Hay más aquí Vale Aquí hay uno Vale Vale, ya está Este lo tenemos Y aquí hay algo Grasa de fuego No sé para qué, espero Y ahí hay unos tíos Vamos a por ellos, ¿no? Que hay un perro Sí Tienes un Un cucre, sí Al perro, que es muy jodido Que es muy pesado Exacto Genial ¿Dónde vas? Deja a mi hijo Y solo nos quedaría este tío Se ha quedado como hueado Creo Es que están peleando ahí Bien, bien Están peleando ahí, ¿eh? Detrás, en el otro lado Es verdad Aquí arriba hay algo Vale, hay alguno Bueno, eso lo veo Es un perro Hay dos Malitos Hay que me matan Gracias, bien Voy a pillar esto Mira, ahora Dos piedras más de porja Vale Vale, bien Vale, ahora ¿Dónde está ese tío? Ese es más fuerte Pues espérame Es como un linch Voy a hacer una cosa Con tu permiso Para no malgastar ¿Sabes? Sí Vale, estamos preparados Solo queda él, ¿no? Creo que sí Le hago mi ataque especial Venga ¿Cómo reacciona? No has reaccionado Cuidado, ¿eh? Va, ya casi lo tenemos, ¿eh? En la cabeza no le quitas vida Vale Ok, vale Hostia, cabrón Me ha dado con Mierda A mí también me ha dado Vale, están peleándose Vale, que le maté Primero Vale, vale No Bueno ¿Qué ha pasado? Con nada Y era de santuario Me han dado No sé qué es Aquí hay un objeto Y más peda de forja Bien Seguimos Creo que está por aquí La claim Es que estaba creo Por donde la pila De cadáveres Voy a mirar O sea, era aquí Sí, eso no parece haber visto Y que nos hemos dejado Quizá era otra pila No Pero es en esta zona o no Ah, mira Por aquí Ah, eso lo había visto yo antes Es aquí Vale ¿Hemos de entrar? Sí Vale Aquí a la izquierda está creo Sí, aquí, mira Y ya la tenemos Qué bien Y tú también, ¿no? Los dos Sí, voy a poner Yo me la puedo poner, ¿eh? Ya Ah, yo no Falta algo Nada, casi Inventario Perdona Aquí pa' mierda Ay, me dice que no No tienes destreza Coño ¿Y cuánta es? Destreza Ah, por un punto Bueno, pero ahora Con lo más bien Si descansamos Podría Tendríamos que ir A la mesa redonda Mejoraría las armas Pues es verdad Es que solo necesitamos esto Aquí ya, ¿no? Eh, sí Pues nos vamos Y ya volveremos a explorarlo Sí, total Te puedes teletransportar Ay, es verdad, tío A la mesa redonda Se va a encontrar un nuevo mapa Vale, genial Eh, que está aquí ¿No? Sí Esto, ¿verdad? Bien Vale, perfecto Oye, muy bien Ya lo tenemos ¿Tú también la vas a usar De momento? Eh, no Porque ya puedo usar La guadaña Vale, ahora entonces Aquí puedo subir de nivel También, ¿no? Vale Ay, me falta un poco Para la guadaña Pues mira Ay, me falta Voy a ver si puedo vender algo Yo también Ah, vale, ven aquí Me falta bastante Para No, bueno No tanto Me faltan Unas 300 Míralo El André El André Del Elden Vale Pero no sé Si se le puede vender todo Ah, bueno, sí No de todo Pero tenemos cosas Para vender Bueno, primero Primero voy a reforzar arma Es verdad Sí ¿No? La Claypool A ver Uno Dos Dos Puedo hacer Ah, porque me falta dinero Tío, claro Conseguir dinero Me falta un poco Hemos de ir a matar peña Primero Sí Vamos a buscar Y luego volvemos aquí Porque quiero Quiero mejorar A más cuatro La espada Y mejorar la destreza Para poderla llevar A una mano Tranquilamente Y luego vamos Al boss principal Claro, claro ¿Te parece? Sí Pues venga ¿Dónde vamos? ¿Dónde crees que podríamos Farmear un poquito? Pues si vamos a la puerta del boss Sí Ah, esos que hay ahí antes, ¿no? Sí, sí Donde la ballesta No, no, no Más arriba Aquí Más, más La de la izquierda ¿Esta? Esta Pues venga Vale Vale Vale, pues Tengo que pensar A ver todo lo que puedo farmear Estoy llegando Es que estoy apareciendo Estás colgado Te veo colgando Y ya está A ver cómo va esto Ya está Baby, el que Mola, ¿no, tío? Vamos a ir por ahí, ¿no? Espérate que la tengo De poner a dos manos Que si no la puedo llevar Y a una mano como es También me gusta Voy a ir probando Ah, bueno, también No, no puedo A ver Si quita mucho Bueno, es que está más Eso Aquí Nos las dan a los dos Las almas Sí Bien Creo que sí Sí, sí A mí también me la da Vale Vale O sea, por este A ver Déjame probar Quiero probar La clima Va por el otro Bien Vale Mierda ¿Me llego? Sí, el problema Es que no le quito Tanta vida yo ¿Cuál? Cuidado Que muero Muero No salga de ahí Muero Hostia Puta Bien 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 A ver ¿Cuántos tengo ahora? Aún me faltan bastantes ¿Eh? Joder Cabrón ¿Qué toñas pega? Ahí estamos Ahí ya lo tenemos ¿Eh? Pues nos teletransportamos Yo espero que sí Vaya Venga Vale Vale Más dos y más cuatro Y más cuatro Yo también Y ya para el más cinco ¿Qué le falta? Piedra de forja Nivel dos No tengo esa ¿No yo? No Tengo una Tengo una De momento Ya Teníamos tres Y dos Yo al más cuatro Me faltarán tres Piedras de estas Bueno pero hombre Joder a más cuatro ya Vamos a probar ¿No? A ver si podemos con él Lo vamos a reventar No te pase Voy a comprarle Vaya Era el Este ¿No? El de Llamapulta Sí Este Y en la gracia La La mesa Vale Ok ¿Sí? Memorización Memorización Mágica Y quítate el segundo Y ponte La llama oculta Tienes que clicar En En el espacio vacío Ok Y la eliges Oh ¿Vamos a probarla? Sí Aquí no se puede Aquí no puedo Claro Vale pues nos vamos Vamos al Y ahora miramos ahí fuera Si te puedo soltar Te lo puedo soltar El otro Sí Por cierto Que nos hemos cargado a ese Bueno no llega a ser un boss Eso ¿No? Esa cosa que había en el castillo Eso no era un boss ¿No? Vale Estoy Llegando Sí, sí Tranquilo Así voy probando A ver Para hacer esto Tengo que Y te equipas Esto L1 Y venga a ver Cómo va ¿No? Sí Oh Mola Y creo que se puede cargar Si lo dejas pulsado Ah vale A ver No lo sé Sí Sí Sí, sí hace más Vale Venga voy a descansar Para no haberlo malgastado ¿No? Sí Mira si puedes dejar La piedra de forja Ah sí Es verdad Perdona Aquí ¿No? Me pongo aquí mismo A ver Sí Yo ahora ya no las necesito ¿No? De momento Claro Dar selección No pero no me lo Ah sí Ah elígelo Ah vale Ahora sí ¿No? Sí Y dale a la Y Sí Y si sales Mira Vale lo tengo ya Venga pues ves ves Te espero No sé si tengo almas Ah No No me dará Bueno vamos Bueno luego lo ha mejorado Yo creo que con esto Ponemos las almas del boss A ver de momento Espérate Bien Dejame un segundo Ahí Vale Primero escudito A ver si esta vez sí Bien Vale Cuidado con los ataques Con delay esos Este es Guau Es que da miedo el cabrón Cuidado Voy No me ha dado No me ha dado Perfecto Es un jefe difícil Para comenzar ¿Le he quitado? No sé si le quiero olvidar Sí Sí Damos algo Vale No te ha matado No pasa nada bien Lo siento Hombre joder Que vas a sentirlo A ti No me sientas Está bien Es que me cuesta adaptarme A las armas Normal coño Tú tranquilo Ah Volveré Ah Ah cabrón Qué cabrón Venga va Voy a intentar Voy a intentar o no al menos Sí Vale Espérate Aguanta Bien Cabrón 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 Ah Bah Bah Que podemos Bien Podemos hacerlo Se puede Vamos a hacerlo Lo que aún no le quito Mucha vida Voy Voy Cabrón 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 Cuidado Esto Endiablándose Eso le quita mucho Vale Vale No Es que Me mata De un combo Me la ha matado Tío Joder Tío Tío Sí Totalmente Cabrón, tío. Cabrón. Cabrón, tío. Joder, p***, no que... Espacio. Ah, perdón. Has equivocado, no hay? M***. M***. Cabrón. Hola. Ah, bueno. Va. Eh, quírate de los... ...cufres del levantario. Sí, me están molestando, ¿verdad? Vale. Vale, aquí le levantamos un poco. Atrás, venga. Vale, vale. A este. Bien. Va por ti, eh. Vale. Muy bien. Bien, bien, bien. Vale, vale, bien. Bien, vamos bien, bien ahora. Vamos bien. Joder, que sepa quiénes somos. Hostia. Se ha creído. Vale. Hostia, me ha dado a mí, tío. No sé por qué. No sé por qué me ha dado. Vale, cambio de fase. Tiene un martillo. Esto tarda mucho en caer. M***, no lo sabía. No tanto. Vale, vamos a nada. ¿He dado? Espérate. No. No le he dado, tío. M***. Cuidao bien. No. No, no hay manera. Tío, no hay manera, eh. No. Ahí, ahí. Quédate quieto, amigo. ¿Qué le pasa? No lo sé. Aprovechalo. A ver, está fero. Oye, perdona. Ahora supongo que cuando venga se va a mover. Ah, pues no. Sí, sí, sí. Ya está. Vale, ya está. Oye, tenía que aprovechar un poco, tío. O tal, se va a matar. Es que pensaba que no se movería. Hostia, cabrón. Oye. 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 Ay, Dios. No. Oh, matía con un... No, no me ha dejado curarme, cabrón. No. Joder, bien. Necesito que estés... Necesito que estés más on fire, eh, amigo. No, pues tanto rato solo no puedo, tío. Hostia, es muy heavy, eh. Lo que pasa es que nos quita mucha vida muy rápido, eh. ¿Pasa si le hago más daño? Tú le haces más daño, ¿no? Pues... Voy a hacer un poco más de señuelo yo. No te creo, loco. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada. Pues nada. Fija el jefe en tu cámara, así lo verás mejor. Ah, genial. Venga, tíralo bien. Tú le quitas mucha vida, tío. Que solo con que lo hagas un poquito bien lo tienes, eh. Aunque lo hagamos bien los dos, lo tenemos. Tú le quitas más vida, eh, tío. El ataque especial no veas. No rompe. Claro. Pero claro, con dos toques nos destroza, eh, tío. Me cago en que tarda un poco, eh. Que me deja entrar. Sí, hasta que no entra el otro no puedes. Bien ahí. Pero tu ataque especial quita mucho. Sí, pero ese es lo único que hace, porque... Vale, pues voy a aprovecharlo, eh. Vale, cuidado, eh. Bien. Madrón, se me ha esquivado, tío. Eso sí, gasta mana. Sí, claro. Vale, ahora vamos bien, eh. Tranquil, poco a poco. No tengas prisa, no vas a eso loco, eh. Vale, voy. Bien. Bien. Bien, bien, bien. No nos vayamos juntos. Semparemos. Vamos lo loco. Cuidado. Cuidado. Ay. Mierda. Me acaban de revalutar. No, ya. No. No, 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 que estás vivo. No te creo, tío. No, 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 no. Mata, cabrón. Cabrón. No se vale, tío, esto. No nos gusta, tío. Hoy vamos muy bien, ahora. Hostia. Estoy muerto, tío. Ya está. Paciencia, es que es paciencia. Te vamos demasiado a saco. Oh. Esa tarde. Con mucha paciencia habiremos de ir, eh. Sí, sí, sí. Manteniendo distancias, tío. Va, 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 va. Somos un equipo. Hemos de aprender también a pelear juntos. Sí, sí, sí. Para el boss no creo que... ¿Sabes? Anda, va. Vamos despacio. Ay, no me he descansado al lado de la tío. Vale. Venga atrás. Venga atrás, bien. ¿Cómo vas tú por aquí, bien? Voy. Va, este ataque es... Oh, ¿cómo ha girado? Me ha dado a mí, cabrón. Me ha engañado, eh. ¿Qué me ha engañado? Me tiene fijado a mí, ¿eh? Poder, hijo de puta. ¿Qué rango tiene esto? Tú vete curando, eh. Yo pensé que... Vale, voy. Le he dado, ¿no? Sí. Vale, vale. Me curo, me curo. Cuidado, cuidado, bien. Cuírate, cuírate. Me curo, me curo. Esta es una... Hostia, puta, si esta es el busito, joder. ¡Atrás, atrás! ¡No! No me da tiempo, va muy lento. Vale, vale. Cambio de fase. Cuidado, ya que va por ti. Muy bueno. ¿Cómo se lo ha rodado? Un grado, un grado. ¿Has visto lo que le he quitado? Sí, sí. Vale, vale, vale. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, joder, tío! ¡Qué mierda! ¡Ya estaba, joder! ¡Venga, hombre! ¡Qué me cuentas, loco de mierda! Pero, tío, cambia los ataques. Muy rápido, muy lento. Es horrible. Bueno, otra vez, va. Venga, aquí no contamos muertes ya. Joder, macho. ¡Venga, va! ¡Cuatro, no! ¡Tío, hijo de perra! Vale, vale, bien. ¡Tú, tú! ¡Quédate, quédate atrás! ¡Quédate! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! Vale. ¡Changrado! Venga, cambia, dar. Cambia, cambia. Cuidado, bien, que no te la juegues. Vale. Cuidado. Estoy lejos, se y ya ven. ¡No! ¿Por qué me mata? ¿Por qué me mata? No, ya está. Estoy vivo. ¡Oh! No te mate, por favor, no te mate. Ya voy. Lo tenemos casi, ¿eh? No te has visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Cabrón, buen asqueroso. Vale, ya ves, no sé qué. ¿Y él? Mi respeto, amigo. Me encogió por el miedo. Hostia, ha costado, ¿eh? Lo hemos hecho guay, ¿eh? Ha estado muy bueno, ¿eh? Al final. Ya, cómo le enganchabas ahí. ¿Esta es mía o es tuya, tío? Es tuya. Qué bueno, tío. Qué bueno. Oh, ha costado, ¿eh, tío? Y eso que éramos dos, ¿eh? Para que veas la dificultad. Creo que le dan más vida, ¿eh? Le dan más vida. Ah, bueno. Me parece bien también, ¿eh? Me parece bien, ¿eh? Ahora sí que podemos poner cuatro. Antes de subir de nivel voy a mejorar las armas. Ah, pues sí. ¿Quieres que vamos a la mesa, Biel? Sí, y terminamos ahí. Sí, vamos. Y yo mirar a ver qué puedo hacer. Subir de nivel. Hombre, joder, con 12. Mira, ahora puedo subir cositas, ¿eh? Sí, te da muchas. Voy a subir la fe. El aguante, que tengo muy poco, tío. La vitalidad. Yo haría eso, ¿no? Aguante 12, fe 15 y vigor 14. Porque la fuerza y la destreza, bueno, ya las iré subiendo. Pero bueno, ahora destreza ya no. Tengo que subir a fuerza, ¿no? ¿La Claymore? Sí, la Claymore fuerza. Y mis guadañas van con fuerza, supongo. Genial. Pues me lo he gastado casi todo en esto. Ahora subir de nivel, porque yo la espada tengo mejorada. Tú vas ahí, ¿no? Yo voy a subir la vida, ¿eh? Aquí hay una chica. Ah, mira, la chica de la que nos encontramos ahí. Sí. Es ella. Mira, mi personaje así, como yo, gordito, llenito con barba. Menos por el parche, ¿eh? Yo no llevo parche. Bien. Te ha salido barba verde, tío. Es un gnomo, colega. Es azul, claro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Nos hemos cargado. Y por fin a Marit, ya. Ahora podremos avanzar mucho más, ¿no? En el mapa, supongo. Ahora se nos abre mucho más, ¿no ya? Y para explorar nuevas zonas. Sí. Qué guay, qué guay. Pero antes ya habría que revisitar todo lo que nos hemos dejado. Vale, genial, genial. Pues en el próximo vídeo vamos a hacer todo lo que nos queda en la zona de abajo, que todavía no hemos hecho. Seguramente que nos encontraremos por ahí también a jefes, minijefes, para seguir con esta gran aventura al lado de mi compañero Biel. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.